¿Qué tal? Buenas tardes. Un nuevo incidente en un avión causa conmoción nacional. Con imágenes tomadas de un provínio aeronave de American Airlines que muestran a una madre llorando y luego a un pasajero confrontando a un auxiliar de vuelo que la habría agredido. Felicidad, esto ocurre luego de que hace dos semanas United Airlines perdiera millones de dólares tras conocerse un video que muestra cómo uno de sus pasajeros fue bajado a golpes de una de sus naves. American en esta oportunidad reaccionó inmediatamente y ya anunció una investigación. El incidente ocurrió durante el abordaje de un vuelo de la aerolínea en San Francisco con destino a Dallas Fort Worth. Las imágenes muestran lo que sucedió después de un presunto altercado entre un auxiliar de vuelo y una pasajera. Se alega que el hombre le quitó de manera violenta el coche de bebé a la mujer dándole a ella. Visiblemente alterada y en llanto, ella le pide que le devuelvan el carrito. Otro pasajero indignado con la situación intercede por la mujer pidiendo el nombre del sobrecargo involucrado. Minutos más tarde se ve que entra el empleado de la aerolínea y el mismo pasajero le llama la atención. El sobrecargo reta al pasajero. La aerolínea ya ha emitido un comunicado a través de su portavoz Leslie Scott. Hemos visto el video y ya hemos abierto una investigación para reunir los hechos. Estamos profundamente arrepentidos del dolor que hemos causado a esta pasajera, a su familia y a otros clientes afectados por el incidente. El auxiliar de vuelo fue suspendido mientras se investiga el incidente. A la pasajera y a su familia los ascendieron a primera clase. Sí. Cuando me llamó que ella podía venir por él. Realmente me da miedo por lo afectada que mi niña vaya a estar. Ahorita no sé ella qué me vaya a decir porque tengo que irla a recoger. Gracias.